Desde la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario saludamos y reconocemos el esfuerzo que el Estado de Morelos realiza y que se inscribe, como bien se ha señalado, dentro de una de las entidades federativas que están dando paso a este mecanismo de corresponsabilidad para darle una nueva dimensión y mayor fuerza a todos los propósitos que se tienen desde la autoridad administrativa encargada de ejecutar las sentencias y las sanciones. En consecuencia, me permito llevar nota y registro del cumplimiento que Morelos da con la instalación de esta mesa interinstitucional a los contenidos de esta ley y a los compromisos que en el marco de la Conferencia Nacional se han asumido.